y bien como lo prometido es deuda aquí estamos en otra vez en otro nuevo vídeo y vamos a jugar a través de la campaña porque prometí que iba a jugar la campaña 100% real no fake un link mega más crack sin acto y de mierda obviamente y vamos a continuar creo que era este continuar y estamos aquí de vuelta otra vez uy 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 descarguemos pero fue aquí bueno como pueden ver hay una diferencia nada fuck you me falle nada fuck you me se le quita que yo sano mi granada de lo tonto bueno mejor nos alejamos puede que no nos mate y bueno como pueden observar ya notamos un mejoramiento de lag ahora ya no tenemos demasiado lag y eso es bueno porque aquí si se dan cuenta en el anterior episodio tenía un montón de lag y que bueno que ahora ya no y aquí viene la parte más ten si no no me voy a ir pero en realidad aquí viene la parte más pero más difícil en mi opinión en mi opinión es la parte más difícil ya que me va a costar un huevo así como quien dice un huevo pasármela que no veo ni otro rifle no veo nada podremos continuar entonces equipos de combate alfa a noviembre a los puestos de evacuación más cercanos ahora si aquí viene como siempre les digo esperen a a a a a punto de control checkpoint time por lo tanto en el embarcadero encima de nosotros al jet au jet porque aquí a a a f a k bloco a de entrar a al guay a que intensidad de golpe Me parece que nos queremos todos Yo me quedo todavía solo Ok, me maté uno Me muere Tigran Me maté al otro Carajos Tomo granada Me muere Tigran Mierda muere Wow, con un golpe me bajaron toda la vida Bueno, al menos ya notamos una diferencia Ya no se lajea tanto como la anterior vez Si, voy a hacer esta vez, esta vez me lo voy a matar Tome granada Tome granada Uy, si me bajaron demasiado Tome granado Me quedo la granada Ya ya, acabo de matar a alguien Esto es bueno Esperamos que recarguen nuestros escudos Muereee Toma, muere 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 tu rifle de plasma Muere tu rifle de plasma Muere también Cogemos armitas De plasma No No, por aquí no encuentro ninguna Ok, ya tenemos más munición No encuentro ya más munición Bueno Tendré que esperar a que marque el punto de control Para no tener que volver a pasar esa madre Ahora sí Ah, con eso ¡Exacto! En el embarcadero encima de nosotros Mira que perro eh Me maté a un, a un, a un, a un grunt con un disparo Tremendo lago de ti La R Wow Madre mía miren que masala Inmenso pero no me dio un saludo un Marine de los cojones era Johnson y se suicidó como idiota f**k him f**k him f**k him corre 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 uuh 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 ay 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 miren esto que hermoso escuera de esas muertes que me quieren hacer maldita granada que no llego ah f**k him ahhh joder me mario los Barrys no ayudan ni siquiera en modo legendario como quema? Pacto en el embarcadero encima de nosotros estamos en todas partes estas muerto muere no he sido yo esto es retirada ay 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 miren se ven tan buena onda y jueguen bien como a Vince que estoy grabando este combate alfa a noviembre a los puestos de evacuación mas cercanos muere a ver lo que vales muere quieres un poco? no te los quedes todos si me los quedo todos maldito Elite no huyas ahí está sin ningún saludo no te encontré Elite se ha ido se ha ido vamos rápido rápido cúbete 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 ay 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 no basta si todo ay 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 uy 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 Se me hace que quieren venir a por mí Si sabía, muere Muere con la... Fuck you, con tu vida Elite, el huevo Fuck you, ese ya estaba muerto Ah, cuantas maldito la... Ah, vieron, cosa les dije que es muy difícil Y aparte con una maldita granada que tengo Es imposible No saben que voy a hacer un YOLO Un YOLO tremendo No, cuantas maldición Un YOLO tremendo no salió Solo salió volando el Grunt No has de escapar que puta machucuta ¡Cállese! Me dio un saludo. No sé cuál... ¿Qué ves es esta? Pero de que estoy... Estoy casi muerto, estoy casi muerto. ¡Oh, fuck you! ¡Maldicío! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, Teddy! ¡Corre, corre, corre! ¡Ah! ¡Ah! Esto me asustó. ¡Ah, fuck me! Ya lo había pasado. Creo que tendría que ser otra vez el mismo yo. Te envío un saludo... ...al suelo. ¡Fuck me, con tu vida, Lidl, cojón! ¡Ah! ¡Todo siquiera ayuden, Marines! ¡Fuck me! ¡Ah, contras! ¡Ya va como la quinta vez! ¡O la sexta! ¡Ya no sé! Ya perdí el on. ¡Fuck me! ¡Ah! ¡Contras! en el embarcadero encima de nosotros también porque les dijo que jueguen más los grunts toma granada ah fuck you hurra al fin me desiste de unos yo solo tengo dos de vida aléjate de mi elite no fuck me no fuck you no me manches ya murieron todos mis marines ahhh fuck you vamos a recargar pistola damn pistola sin silenciador si se dan cuenta el elite dice emboscandolo no 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 Oh, que bien, que no nada ¿Qué carajos? Wow, creo que esta es la última vez que voy a estar haciendo esta parte Oh, pero miren que cantidad de vida me dejaron estos Oh, putas Malditos grones No, yes Fuck me Equipos de combate, cierre a Víctor, prepárense para evacuación Seguro voy a topar con 7 elites aquí Te voy a matar Fuck you Maldito elite conflado con el Ah, contra Vale, puesto que esto lo estoy jugando en modo Ventana completa y no sé por qué No sé por qué, no Me mató, más bien ¿Por qué se alejan? Bueno, vamos Equipos de combate, cierre a Víctor, prepárense para evacuación Ah, sabía que aquí estabas Sabía que quedaba uno No, 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 no Maldito gron Maldito gron Me las vas a parar Muele Pero vale que esto sí, me están complicando así un poco ya El simple hecho de que no le lanzo bien a granada Simple hecho de que no le lanzo bien a granada Simple hecho de que no le lanzo bien a granada Ven acá elite del cojón Hola Juguemos al camuflado Jajaja Jaja No las vencí Como tres intentos A toda la tripulación aquí el capitán Prepárense para abandonar la nave Equipos de combate Hagan frente a los intrusos hasta que el personal se haya ido Lo que necesites es botiquín ahorita Botiquín Oyeron chicos, botiquín Ah, termino de lag Ok, ya se me quitó Las cápsulas de salvamento están despegando Hay que darse prisa Para matar a un gron Pinta en la cabeza Y listo El pacto está destruyendo las cápsulas de salvamento Sin duda no nos quieren en ese anillo No, no se nota Alarma, con puertas cerrándose Tenemos que usar los accesos de mantenimiento de la nave Sigue el punto de navegación Te llevará a una salida Vamos a abrirte Espero matar a alguien Esperamos un punto de control ¡Socorro! LOL me vio el gron Que se pudiera ver con cámara Un queso en el cuero ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer Desde aquí voy a ver ¿Dónde está el helico? ¿Dónde van? Yo seguro me verán Me quiero arriesgar Si yo seguro me bonito Si yo tengo que volver por la volada Como un pleno Si lo espero Vamos a confirmar ¡OKAY! ¡ SPEAKAY! ¡FUXAY! HASCOKAY! ¡GEUN! ¡M Millionen fala de transportación de Goku! Y ke NORgira ¡MUER jullie! ¡DEJA DE HUIR! Voy a gastar esa primero antes de utilizar la otra Bien así soy de... pero... Buenas tardes, un mensaje de familia y mi casa me lleva el día con el movimiento Carolina de Miriam Con el movimiento Carolina, ¿cómo hay quedas? Hola Carolina, gracias Dejamos juntos y los estudios de la ciudad hay de comunicarse Nosotros cuando quiera más que alguien nos invitamos que no se disfruta de las personas Gracias a ustedes, mi hermana, por mandarnos este guantamiento Un saludo cuando quisieran hacer muros para vivir en el país Que tonto el que no se da ni cuenta de que apareció por allá Ya ven, así de fucking pro soy, así de fucking pro Vale que no estoy utilizando ningún tipo de chat ya que en esta Hayro no puedo activar la consola Miren, parece que el pacto quería pillarte desprevenido No puedo activarla Y eso es algo raro que veo El personaje es de estilo Halo Universal, si se dan cuenta No es estilo Halo, ¿cómo va a devolver? Es aniversario Hola Vale que en la versión Eh... Aniversario Aquí viene otra cosa diferente Viene en rojo y nos dicen algunas características ¿Qué hacen? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer eso Como granada Y es el hombre De en el hombre �� Saben que No entiende No entiende Lo he hecho De preferencia ganas la que viene a ganar A ver si me viene a ganar Aquí de preferencia ganas Como pueden ver así Matamos a los dos grunts Sin complicaciones Esperamos a que nos diga punto finalizado Equipos de combate de reserva encubierta 5 a 9 A la segunda posición defensiva ¿Eso es todo lo que sabes hacer? Como crema Sigue así He cogido la vida Pero no me resistía por mucho Yo te cubro Casi te la pego Maldito Feliz Muere Hay graves daños en la superestructura No sé cuánto más aguantará el autun Espérate Dale que eso no lo sabía yo Cuidado Dale que eso no hay No hay Para mi Uoh se la pegué un grunt Que chido No, 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 no Mejor me mato, ¿no? Vale que no sé cuántos minutos ya llevo No me muestra el conteo, no me lo muestra ¿Qué hacemos? ¿Qué será el término? 5 a 9, a la segunda posición defensiva ¡Vamos a morir! ¡Sálvate! Malditos elite, sea una buena puntería Chánese Hay graves daños en la superestructura No sé cuánto más aguantará el Autun Está por todas partes, abajo todo ¡Vamos a morir! Joaquin, para matar a un maldito Gronk con Lack Necesitas dar como 7 disparos, no manchen Vamos a ver Espero haber matado a todos los elites Ya llegamos a la parte final, chicos Y aquí vamos a hacer una lluvia de granada Como le llama a un amigo mismo Luego pegamos esa Luego pegamos esa Luego agarramos de esta Hacemos esto Lanzamos allá ¡C Cuidado! ¡Vengan! ¡Vengan! ¡Cracuración y personal de operaciones encubiertas 1 a 4! ¡Preséntense de inmediato a los puestos de evacuación! ¡Abajo todo! ¡Eso era mío! ¡Uah! Es como cerca de que me va a ir Y así termina Eso ha sido todo Suscríbanse y hasta la próxima ¡Convendría que nos fuéramos ya! ¡Dale! ¡Sí, señor! Estamos fuera Distancia de seguridad mínima ¡Mira! No, no, no ¿Qué es eso, teniente? Ni idea, pero aterrizaremos ahí ¡El auto! ¡Le han dado! ¡Lo sabía! ¡El auto acelera! ¿Qué ahí se ha pasado a manual? ¡Atención! ¡Allá vamos! ¡Cinco segundos para entrar en la atmósfera! ¡Wow! ¡Qué gráficos! ¡No manches! ¿Te juro que no quieres sentarte? Todo irá bien Si aún tuviera de dos, los cruzaría Próximamente la campaña de Halo Misión 2 ¡ ha vencido la bicentrón! ¡Mi cámara para ahora!